hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección 34 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy no vamos a hacer una lección como las anteriores sino que les voy a enseñar un recurso que yo uso en internet que me viene muy bien cuando por ejemplo tengo que usar excel en otra en otro idioma a veces me ha pasado de ir a dar un curso a algún sitio y el excel está en inglés no y aunque te manejes un poco en inglés pues a veces la fórmula no sabes cómo es exacto cómo es el nombre entonces esta página está muy bien porque nos hace la traducción casi a cualquier idioma de las fórmulas las funciones de excel si yo me meto por internet les dejo en la descripción del vídeo les dejo el enlace entonces es muy fácil porque por ejemplo aquí vengo español y entonces aquí ya me dice por ejemplo español inglés que normalmente lo que nos solemos encontrar es eso es la versión en inglés entonces como ven aquí me sale en español y aquí me sale en inglés y tengo diferentes idiomas por ejemplo aquí tengo francés inglés todas van desde desde el idioma que tengamos de partida al inglés entonces como ven es muy cómodo porque luego simplemente con control más efe podemos hacer una búsqueda por ejemplo dices oye pues quiero buscar la función pago pues ya ya vemos como él me va marcando hasta bueno hay varias hasta encontrar la que nosotros queremos pago interés que es la que vimos el otro día por ejemplo pago normal etcétera muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy con este recurso como ven muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana